Buenas tardes a todos. Quiero empezar de una vez con una reseña acerca de los incendios forestales en el estado de California y darles nuevas reseñas en cuanto al número de transmisiones de COVID en el estado y la línea de corriente. Pero empezaré con otro asunto del cual estamos pendientes, que es primera prioridad fuera de la situación en la que vivimos con la pandemia y lidiar con la emergencia sin precedentes de los incendios forestales. Y es la crisis en las calles del estado de California. Quiero recordarle a la gente brevemente que estamos haciendo una inversión histórica en vivienda para los desalojados en el estado. Y he creído por mucho tiempo y he tenido el prejuicio de que los refugios resuelven el pasar la noche, pero viviendas ayudan fundamentalmente, ayudan a resolver otros problemas más importantes de este problema. Y como constructo hemos podido avanzar este año un esfuerzo que llamamos proyecto Home Key. Trabajando con la legislatura, con su liderazgo, hemos sido capaces de reservar 600 millones de dólares este año en presupuesto para comprar hoteles y otra vivienda para los desalojados. Y por primera vez en la historia del estado hemos preparado un apoyo al portafolio en los condados y ciudades que nunca hemos tenido anteriormente. Quiero brevemente darles una reseña en cuanto al progreso y este objetivo de invertir 600 millones de dólares en este espacio tiene que terminarse antes del final del año calendario. Y estamos trabajando con agresividad de cirujano en cuanto a estos esfuerzos. Es el tipo de esfuerzo y energía que no hemos invertido en muchos años. Y como consecuencia, pues ahora estamos hoy en día enviando las primeras requisiciones de esos primeros 600 millones de dólares a 76.5 millones de dólares para comprar unas 579 unidades con 10 proyectos diferentes a través de siete jurisdicciones diferentes en el estado. Y la razón por la cual resalto estas jurisdicciones es porque muchas son nuevas. Algunas como, por ejemplo, el condado de Mendocino, primera vez en la lista. Y es el primer proyecto que aparece en este candado. Áreas como Tahoe, Lake Elsinore, ellos tienen objetivos en esta primera distribución de obtener, de llegar a cero en el número de lo que llamamos desalojados en esas comunidades. Y también proyectos en el centro que se enfocan en los jóvenes desalojados, muchos que se han emancipado o que se han, o que han caído tras las grietas o de las grietas del sistema. En el condado de Mendocino, por ejemplo, estamos usando viviendas para darle oportunidades a un programa que se llama Roomkey para ejercitar la habilidad de comprar ese hotel para que podamos proporcionar vivienda a un grupo de desalojados en esa comunidad. San José también debe resaltarse porque ahí está el alcalde Ricardo por su liderazgo trabajando con los 13 alcaldes. Y él es ahora, él está a la cabeza de esa organización. Él ha sido excepcional y ha dado un apoyo muy grande a esta causa, no solamente en la ciudad de San José, pero trabajando en conjunto con otros alcaldes a través del estado de California, incluyendo el trabajo con el liderazgo local en el condado Kern. Lo digo porque este asunto de los desalojados hace un impacto grande en todo el estado. Ya no es un asunto costero ni concentrado en unas cuantas áreas urbanas densas. He trabajado yo por la mayor parte de este estado en la última semana y me recuerdan constantemente al ir manejando y al ver esos puentes, al ver esas calles y banquetas o aceras, equipo de campamento, gente que vive en carpas. Eso me recuerda el trabajo que queda por hacer. De modo que debo resaltar todo esto. Muchos de ustedes quieren saber reseñas en cuanto a COVID y los incendios, pero quiero enfocarme ahora en nuestra resolución en resolver esto que no va a pasar de la noche a la mañana, pero no podemos prometer más de lo necesario en este estado. Tenemos una responsabilidad de apoyar a las ciudades y a los condados y por décadas no nos habíamos enfocado tanto en esta necesidad. De modo que ahora estamos tratando de compensar eso y tratando de tomar la responsabilidad y ir hacia adelante con este programa Homekey que creemos que será uno de los más significativos en lograr esa meta. Y quiero agradecer pues a todos los que nos apoyan, los co-directores, por supuesto, del programa de este grupo de trabajo que hemos, el alcalde Steinberg y el supervisor Mark Ridley Thomas, que ambos han apoyado mucho esto y representando pues ese grupo de trabajo al tratar de obtener estos resultados. Y pues ya sé que muchos quieren saber de las reseñas y por supuesto tenemos incendios históricos. Empezaremos con este cuadro. Este cuadro va a 1908. Este es un periodo de 40 años, 1980, perdón, 40 años. En el estado de la temperatura ha subido 71 grados a 74 grados. Y tal vez no parezca significativo, 3 grados es profundamente un gran impacto en cuanto a temperaturas promedio en el estado de California durante el verano. Es un aumento que se ha visto en las últimas décadas y es una causa directa de la experiencia que tenemos ahora y un efecto de lo que tenemos que es esta serie de incendios forestales inducidos por la actividad humana. Esto lo expliqué claramente hace dos días cuando el presidente Trump vino al estado y se expresó de la misma manera cuando hablé con la senadora Harris aquí en el estado. Y todos pues reconocemos nuestra responsabilidad mutua. El gobierno federal, el gobierno estatal, los dueños de tierra privada, todos nosotros tenemos que hacer más y mejor en cuanto al manejo de la vegetación y de los bosques. Y esto es evidente, esto sí ha avanzado en formas que no hemos visto en el pasado por este trabajo conjunto con el servicio forestal que ha más que duplicado el número de acres anualmente, en los cuales hacemos el tipo de quemas prescritas y el tipo de talas que son necesarias al mismo tiempo que hemos lidiado con la cantidad de combustible que existe en las selvas, pero lo más fundamental que no puede negarse y se ve en este cuadro y es la realidad de las temperaturas promedio que han aumentado significativamente. Y ustedes ven esa línea de corriente que no va en la dirección correcta, va en la dirección que solamente subraya nuestra sensación de urgencia para resolver este asunto del cambio climático y debemos duplicar nuestros esfuerzos en el estado. Y es un compromiso que yo mencioné ya en los últimos años y en los últimos días, lo he hecho incluso cuando trabajaba como alcalde anteriormente cuando liderizamos el estado en muchas categorías. California es líder en el país, pero nos queda aún trabajo por hacer y oirán una serie de anuncios en las próximas semanas y meses al seguir avanzando esta causa, la causa que para nosotros es muy importante en el estado. Es una causa que no tiene partido político, particularmente en cuanto a la liderazgo en el estado, desde el gobernador Brown hasta Schwarzenegger, incluso al gobernador Reagan, que estableció en el año 70 muchas de las reglas que se han convertido en modelos nacionales. Y tenemos que reconciliar el hecho de que no hay termómetros republicanos ni demócratas. Estos son hechos, son realidad, que es evidencia observada, no es un sistema de creencia, es el reconocimiento de los hechos. No es cuestión de lo que uno cree, es si uno reconocerá los hechos como son presentados. Y los hechos son evidentes y los reconocemos ciertamente y reconocemos nuestra responsabilidad de hacer más aún en este espacio. ¿Por qué? Pues lo ven aquí en este cuadro, el reto que tenemos ante nosotros. Esto es en los últimos nueve años nada más en el estado de California. Le recuerdo a la gente que después de una temporada difícil, el incendio Kincaid, particularmente en el norte de California, que fue muy estresante, el incendio Getty, que era cerca de la biblioteca Reagan el año pasado, que generó mucha atención internacional y que fue relativamente moderado en cuanto a temporada comparado con la última década. Lo pueden ver aquí en esta transparencia. Solamente las primeras dos barras, 3.4 millones de acres, 3.7 millones de acres han sido quemados en este año. El año pasado, durante toda la temporada, solamente se quemaron 277 mil. No digo solamente, simplemente que obviamente es un número sustancial de acres que se quemaron. Pero en comparación a este año, es algo modesto en su tamaño. En el 2018, por supuesto, ven que esa tercera barra es 1.9 millones. El incendio Camp, 133 acres, cerca de Paradise también, 85 vistas fueron perdidas. Perdón, fueron perdidas y es un incendio que fue muy devastador desde el punto de vista de vidas perdidas y estructuras también. Pero eso les da pues una sensación de lo que es el reto que enfrentamos y los retos que enfrentaremos en el futuro. Y eso requerirá que seamos más flexibles, menos ideológicos y más comprometidos a la causa colectiva de organizar estrategias para que la gente siga segura y para mantener nuestra adaptabilidad y nuestra resistencia para poder resolver estos retos. Y en esta crisis, esta emergencia que estamos enfrentando no solamente como Estado y como país, pero de hecho como el mundo, la gente del mundo. Entonces, en cuanto a los incendios históricos, les quiero mostrar el número total de incendios en una manera más, creo, fácil de absorber. El año pasado, a estas alturas, habíamos tenido 5,136 incendios. Solamente se quemaron 152,000 acres. Nuevamente, este año, 3.4 millones de acres, cerca de 8,000 incendios. Les recuerdo que hace un mes nosotros empezamos a experimentar los impactos de cerca de 14,000 relámpagos. Eso fue hace un mes que nosotros podemos marcar. Ayer fue un mes que hemos quemado solamente en los últimos 31 días 2,8 millones de acres. Y hemos tenido, por supuesto, la vida trágica de 25 vidas y miles de estructuras perdidas. Una vez más, es un número sin precedentes de relámpagos. Por supuesto que agosto fue sin precedentes por el calor también. Niveles históricos marcados de temperatura en el estado de California, incluyendo 133 grados en Death Valley, que eso se analizará con más cuidado, pero creemos que tal vez sea un récord mundial, el día más caliente, el agosto más caliente en nuestra historia. Ahora estamos luchando con unos 25 incendios mayores que los llamamos complejos. 1,100 solamente en los últimos días. Muchos convergen y se juntan y se convierten en un complejo más grande. Todavía nos quedan 38,000 personas que han sido evacuadas y más de 3,4 millones de acres que se han quemado hasta la fecha. Todavía luchando contra estos incendios, tenemos a 17,000 bomberos, 2,200 camiones de bomberos en el sistema de ayuda mutua que vienen no solamente dentro del estado, pero 83 camiones o equipos que vienen de fuera del estado, incluyendo 60 camiones del estado de Texas. Y quiero agradecer al gobernador Abbott por su extraordinario apoyo. Él ha sido increíble en su respuesta de lo que ahora son meses de trabajo para nuestro estado, pero nos ha ayudado en particular con el incendio Creek, del cual hablaré dentro de un minuto. Y pues simplemente es una indicación, un ejemplo del sistema de ayuda mutua que no sabe de política y que pasa más allá de los estados en la costa oeste y en lugares como Texas, pero incluye a Nueva Jersey, el gobernador Murphy, que me llamó por teléfono y envió tres camiones de bomberos desde allá. Tenemos varios bomberos de Israel que tuve el privilegio de hablar con el primer mandatario Trudeau de Canadá que nos mandó también a unos cuantos bomberos para ayudar en nuestros esfuerzos, aparte de todos los demás estados. Entonces, 25 muertes hasta la fecha y lo que sabemos, basado en nuestro análisis, al ir entrando de nuevo a las áreas y repoblando las áreas, 4,200 o mejor dicho, más de 4,200 estructuras se han destruido hasta la fecha por culpa de esta última tanda de incendios. Hablemos ahora acerca del progreso en algunos de ellos, los que son más activos. Muchos de estos han ocurrido solamente en los últimos 30 días en el estado. Ayer estuvimos allá con la senadora Harris en Fresno, en el condado, el incendio Creek, que ha generado mucha atención nacional por buenas razones. Esta es un área donde nosotros estamos viviendo retos importantes. Ahí estamos con 220 mil acres quemados. Los 18% contenido del reto en este incendio en particular es el hecho que estamos lidiando con este incendio. Específicamente, un incendio que se ha visto impactado por la sequía que hemos tenido desde el año 2005, con intensidad hasta el 2015, y que eso terminó supuestamente en el 2017. Es una sequía histórica que ha llevado a más de 63 millones de árboles muertos. Son troncos caídos que trabajan como combustible. Y estas condiciones han sido muy propicias. Y estas selvas o bosques, obviamente, se han convertido en una receta para condiciones de mucha dificultad. Y esas condiciones llevan a lo que llamamos mega incendios, que así los llamamos ahora. El incendio Creek, que es el más importante ahora, el que más nos preocupa. Hemos estado allí con el Servicio Forestal, es tierra federal. Les recuerdo que el 57% de los bosques en California, cerca del 60%, es responsabilidad del gobierno federal. Solamente 3% está en las áreas del estado. De modo que estamos hablando de incendios forestales, que predominantemente estamos hablando de trabajar en conjunto con el gobierno federal. Eso es fundamental. Y ese trabajo en conjunto está comandado por el gobierno federal. Y es un trabajo en conjunto con Cal Fire, nuestra agencia estatal, y el Servicio Forestal, que una vez más está avanzando en su trabajo colaborativo. Y es muy promisorio en el futuro, pero es crítico, por supuesto, en cuanto a la supresión de los incendios. El incendio North Complex, que lo visitamos hace unas cuantas horas, este ha sido el más devastador. Ven ahí el número, son 273 mil acres quemados, que es sustancial, representa los seis incendios más grandes en cuanto a acres perdidos en la historia. Y el Creek es el número 12 en la historia. Pero la desolación en el Complejo North, en el Condado Plumas, ahí se han perdido varias vidas. Creo que son 15 vidas o personas muertas de lo que se sabe hasta ahora, por supuesto, desolador. Y quiero expresar nuestro pésame más sentido a las familias. Y queremos mencionar el heroísmo de los rescatistas que han hecho lo mejor posible para apoyar esfuerzos de evacuación y para trabajar con los alguaciles locales y los rescatistas locales para apoyar a la gente que está yendo a lugares más seguros al seguir ardiendo este incendio, que se ha contenido solamente en un 36%. En cuanto a otros incendios que han sido activos por un cierto tiempo, les recordé hace una semana que el 8 de septiembre, uno de los complejos más grandes en la historia del Estado, el LNU, ese complejo se suprimió en un 91%, 375 mil acres, eso fue el 8 de septiembre y hoy en día 97% de su presión y 363 mil acres que ha declinado. El incendio CZU, ese es el incendio que si alguna vez han dudado acerca del cambio climático, consideren que este complejo CZU es el que hemos llamado el incendio que ocurrió en una selva de asbesto, es un incendio costero a lo largo de la costa, condiciones costeras que han llevado a la vida más majestuosa, árboles majestuosos en el planeta, son árboles que en algunos casos tienen más de 2 mil años de edad, son estos pinos rojos majestuosos y estas selvas majestuosas pasan a través de la costa, tuvimos un periodo de 24 horas en el cual 44 mil acres se quemaron en solamente 24 horas a lo largo de la costa, si alguna vez ha dudado usted acerca del cambio climático y de su impacto sobre estos fuegos o incendios forestales, este es el que llamamos un incendio de asbesto, una cosa es que sea un área inmediata, pero lo que vemos es que hoy hay un contenimiento más completo, el incendio August, el más grande en la historia de California, ese complejo sigue creciendo, eran 356 mil acres quemados, ahora son 817 mil acres esta semana, mucho de eso es maleza, no solamente árboles, la maleza, sin embargo ha sido difícil contenido, ha habido un poco de progreso, pero han visto que la cantidad de acres cremados es muy grande, otra área de preocupación es el incendio Bobcat en el condado de Los Ángeles, que no ha sido contenido para nada, tiene mucha atención por buena razón, es condiciones difíciles en el condado de Los Ángeles, 8500 acres, 0% de contenimiento, eso fue la semana pasada, ahora ha crecido a 44 mil acres, solamente 3% contenido esta semana, y ahora al tener un panorama más amplio y ver los complejos más grandes y donde hemos hecho progreso, no solamente en el NU y CZU, pero también el SCU y otros, el complejo Oak y el complejo Willow, hemos visto contenimiento muy fuerte y ahora hemos sido capaces de poner más recursos sobre estos otros incendios, incluyendo el de Bobcat en el condado de Los Ángeles, y hablando del condado, es el de San Diego, tiene su reto con el incendio Valley, que fue contenido en un 3% la semana pasada, ahora hemos hecho muchísimo progreso, los acres todavía son 17 mil, pero 90% ha sido contenido comparado con 3%, y esto es un punto de referencia con todos ellos, el progreso real se ha hecho, se hace progreso, se obtiene progreso gracias al heroísmo de estos increíbles bomberos, y quiero agradecer al público también, por cierto, que he viajado a través del Estado y veo muchas señales maravillosas, ayer estuvimos en el incendio Harris en Fresno, y ciertamente todos vemos el impacto de familias que escriben o ponen un bello cartel agradeciendo a los rescatistas y a los bomberos por su trabajo y su heroísmo, eso lo vemos por todo el condado en Fresno, y quiero agradecer pues a los miembros del público, que se han tomado el tiempo de agradecer a sus rescatistas, a sus héroes, eso hace una gran diferencia para su sentido de la moral, y es mucho orgullo para mí como gobernador, para mí es importante agradecer a los miembros del público por expresar ese sentimiento, y lo ven a través de todo el Estado, pero particularmente era más visible cerca de ese incendio Creek, en el condado de Fresno ayer, el Dorado ha tenido mucha atención en San Bernardino, 10% contenimiento la semana pasada, mucho progreso, esta semana 60% contenido, crecimiento modesto en los acres, 18 mil, es un complejo de los grandes también, eso es lo que estamos lidiando, con eso estamos lidiando, eso es en cuanto a los incendios forestales, y la buena noticia, tenemos una pequeña bandera roja de condiciones difíciles en la parte norte del Estado, las condiciones del viento han sido relativamente más favorables en la última semana, en los últimos días, y como consecuencia hemos hecho progreso importante en estos complejos grandes, y lo que sí es cierto es que nos queda mucho trabajo por hacer, pero yo quería sencillamente reconocer el número de estos complejos, que ya no son los que están en la lista de complejos grandes o preocupantes, por el trabajo de su presión y por el contenimiento que se ha logrado, y es un testimonio pues de Cal Fire, el sistema de ayuda mutua y el trabajo que incluye a las cuadrillas de trabajadores, y el clima sigue allí, tal vez habrá precipitaciones en el norte de California, cerca de la frontera con Oregon, lo cual nos va a ayudar con varios incendios en ese condado, eso pues es potencialmente un gran alivio y un punto de cierto optimismo al ir hacia adelante, y hablando de optimismo, estamos también adelantando con la disminución en la tasa de transmisión de COVID-19, y como pueden ver aquí, el 15 de septiembre del 2.950 casos, el promedio de 7 días 3.348, que es un cambio significativo, el promedio de 7 días es sustancialmente menor que lo que hemos visto en varios meses en este estado, estamos ahora llegando a la recta final en la supresión en este caso de transmisiones de COVID-19, lo pueden ver específicamente aquí en la tasa de positividad, que ya algunos la conocerán esta tabla, estamos acercándonos a 100.000 o más de 100.000 pruebas diagnósticas por día, estamos a unas cuantas semanas de nuestro trabajo en conjunto con Perkins, donde podremos aumentar sustancialmente el número de pruebas, no estamos retrasando el número de pruebas diarias, queremos aumentar sustancialmente el número de pruebas diarias, ha sido mucho el estrés de las últimas tres semanas por culpa de los incendios, que ha hecho un impacto en cuanto a las pruebas que se han podido hacer, ha habido problemas de accesibilidad y de calidad del aire, pero sí en los últimos cuatro o cinco días, sí hemos tenido más de 100.000 pruebas al día y esos números a través de siete días, el número está cerca de las 100.000 pruebas, pero en todo caso la tasa de positividad ha bajado a 3.6% en 14 días y 3.6% en los últimos siete días. La tasa de positividad en el estado de California ha bajado a 3.6% a nivel del estado, tanto en promedio de siete días como de 14 días. Y seguimos viendo progreso con hospitalizaciones, ha bajado 22% en 14 días. Pueden ver de este cuadro aquí que eso representa el 4% de la capacidad del sistema hospitalario con la gente que tiene COVID-19 en los hospitales. Y en cuanto a cuidado intensivo, también 22% de disminución en pacientes de cuidado intensivo en los últimos 14 días. Y nuestra capacidad de cuidado intensivo representa el 10% de la capacidad total que ha bajado sustancialmente comparado con los números que habíamos visto en los últimos meses. Veamos ahora también el número de condados que están en estas áreas púrpura. El doctor Gali va a venir aquí y él presentó ayer en la presentación de Zoom el estatus de los condados en cuanto a qué área o qué color representa cada uno de estos condados. La última vez les presentamos que había 33 condados púrpura, 14 en rojo. Ayer anunciamos, el doctor Gali anunció que ahora fuimos de 33 condados púrpuras a 30 condados púrpura y fuimos de 14 condados en rojo y que es el próximo, la próxima color de severidad. Anticipamos que el número de naranja y amarillo estará creciendo la semana próxima ahora que estamos pasando a una nueva estrategia. Pero el doctor Gali les puede hablar un poquito más de dónde ve las cosas cuando hablamos de los diferentes colores y expresará el tipo de trabajo y les contará el trabajo que estamos haciendo con los condados para expresar la dinámica que tenemos consistentemente en cuanto a la data, en cuanto a asegurarnos de que todos usemos la misma data para poder resolver ambigüedades que se presentan en un estado tan grande como el nuestro. Eso es lo que pasa, esta dinámica pasa con este nuevo plan de áreas y de colores. Seguimos con este plan y esta representación, pero el doctor Gali podrá hablar más específicamente acerca de dónde estamos y dónde irán las cosas en la próxima semana. Adelante, doctor. Buenas tardes, gracias, gobernador. Sí, ayer hemos actualizado nuestra representación gráfica. Movimos a tres condados, Marín, Iño y Tajima, los mudamos de púrpura a rojo, reduciendo el número de condados púrpura a 30 y aumentando los rojos a 17. Como el gobernador mencionó, la semana pasada será la primera semana que habrá condados que vayan de rojo a amarillos y que algunos de rojo a naranja y otros de naranja a amarillo. Pues tal vez estaremos haciendo esa transmisión basados en la consistencia de la data y estaremos actualizando eso la semana que viene. Entonces, para reiterar un par de cosas que dijo el gobernador, ha habido muchas conversaciones activas con los condados. Hay condados pequeños donde su data cambia. Hay pequeños cambios en la data que lleva a cambios grandes en los cálculos de la data y estamos trabajando con ellos específicamente en condados pequeños que ayudamos o, mejor dicho, apreciamos a los supervisores de salud en estos condados y otros líderes no elegidos que tienen conversaciones detalladas con nosotros para que tengamos los números correctos y nos queremos asegurar de tener la data. a nosotros seguir con el plan restrictivo que tenemos, seguir con el plan por tres semanas, tenemos esa data consistente por las últimas semanas y tenemos que tener esas tres semanas antes de mudarnos al próximo nivel de responsabilidad que esperamos. Yo sé que ha habido muchas conversaciones en San Diego, que es un condado grande, el cual ha pasado de rojo rápidamente, de púrpura a rojo, mejor dicho. Hemos tenido conversaciones activas acerca de sus números, sus elementos de data que nos ayudaron a tener cálculos exactos. Y al ir a la próxima semana, potencialmente San Diego pasará por dos semanas, irá a un color más restrictivo. Y si es así, pues el Estado va a tener que esperar ese cambio. Anticipamos trabajar arduamente con otros líderes de salud en diferentes condados para asegurarnos de que la data sea exacta. Pero si eso es lo que muestra, pues eso es lo que esperamos cambiar. No solamente en San Diego, pero en cualquier condado que estamos todos buscando lo mismo, tratando de resolver este plan restrictivo para tener buenos resultados en el invierno y en la temporada de resfriados para llegar al punto donde el sistema de salud esté preparado para que no tengamos picos repentinos en la transmisión del virus para tener ese plan bien pensado que hemos creado. Esperamos entonces seguir presentándoles reseñas. Y como dijo el gobernador, estamos llegando a niveles de transmisión que son más bajos que hemos visto en muchos meses, pero tenemos que seguir con la guardia alta. Un reportero me dijo qué es lo que más me preocupa. Y ciertamente es que empecemos a bajar la guardia y que hagamos menos de las cosas necesarias, que es el distanciamiento social y que nos permitamos entrar a ambientes donde la transmisión es más alta porque hay más gente que no está acostumbrada a pasar tiempo con los demás y nos olvidamos de ponerles las máscaras, tanto como es necesario. Todas estas cosas son herramientas clave que vemos con más frecuencia y nos ayudan a controlar y a reducir la transmisión. Así que yo espero seguir dándoles reseñas y espero que estos números sigan bajando, así como hemos hecho este proceso del otoño al invierno. Así que le paso la palabra al gobernador. Gracias, doctor. Como el doctor Galley dijo, nuevos condados fueron añadidos al rojo, Marín, Iño y Tejama, basado en la data que hemos visto en otros condados. Esperamos que más condados serán movidos a la dirección correcta y esperamos que la semana que viene tendremos una reseña de este estatus de todos los condados y les daremos más claridad a dónde nos dirigimos. Pero como dijo el doctor Galley, es fundamental que aprendamos las lecciones del 4 de julio y del día memorial y con las experiencias del pasado. Hemos pasado por un día, un fin de semana largo y la data no ha llegado todavía, pero hay retraso, por supuesto, en la data. Esta información fue recopilada en las últimas semanas. Por eso tenemos este estatus de colores y tenemos áreas de espacio. Queremos tener áreas entre estatus de un color al otro. Tenemos que ser vigilantes y con esta data y con el trabajo que hemos ya desarrollado con los condados y departamentos de salud, también tenemos que pensar en el reconocimiento de que nosotros tenemos que mantener la disponibilidad de lidiar con nueva data, nueva información y nuevos hechos que se presentarán ante nosotros, que por definición nosotros mantendremos la disponibilidad del diálogo y de descubrir más información y de saber más. Estaremos haciendo anuncios muy pronto en cuanto a parques de atracciones, parques de diversiones, en cuanto a áreas e industrias y sectores y en cuanto a hacer cambios adicionales o recomendaciones adicionales en esos espacios. Muy pronto, no estoy aquí hoy para hacer esa presentación, pero sí quiero que sepan que estamos activamente trabajando en un número de sectores y estaremos haciendo el fruto de esas negociaciones, lo haremos público muy pronto. Y terminaré, como siempre lo hago, con el imperativo y la importancia y el poder de ponerse la máscara. Creo que es muy interesante, me pareció hoy interesante leer, como espero que muchos otros leyeron lo que dijo el director del CDC en cuanto al poder de la intervención no quirúrgica de ponerse la máscara, que es más poderosa que una vacuna. Fíjense en los comentarios del director de CDC del poder, la importancia de ponerse la máscara y de cubrirse la cara. Una vez más, hay que distanciarse físicamente de los demás. Ahora que empezamos a modificar nuestras órdenes de quedarse en casa y vamos a nuevas áreas de restricción, la gente se estará mezclando con otras personas que no son miembros de su familia. Eso cuando aumente, ponerse la máscara será tan fundamental y, por supuesto, mantener su proximidad a los demás de una manera que se asegura en cuanto a mitigar la transmisión de la enfermedad. Yo siempre trabajo sobre la higiene y minimizando en lo posible combinarnos con otras personas más ampliamente al salir y hacer las cosas que todos nosotros tenemos que hacer durante el día. Eso es todo. Esa es la reseña en cuanto a los incendios. Y en cuanto a la respuesta al COVID, como siempre, ahora estaré muy contento de responder a sus preguntas. Un par de preguntas en cuanto a las tasas de desempleo. Cuando creó usted su equipo, dijo que iban a darnos una indicación de cómo se iban a desarrollar las cosas. Me gustaría saber si puede compartir cuándo es que los californios van a ver este plan y qué soluciones se van a ejecutar. Hemos trabajado para hacer ajustes y les hemos comentado a ustedes durante los últimos 90 a 120 días. En cuanto al reporte específico, nosotros estamos solo a unos días de publicar el reporte. Transparencia total. Ese reporte ha terminado ya prácticamente, pero yo quería ver algo que no se ha terminado aún. Y lo veremos en los próximos días. Lo que quiero ver es la respuesta a la pregunta que usted acaba de hacer, que es la respuesta del Departamento de Desempleo, el EDD. Queremos saber sus recomendaciones a largo plazo y queremos tener más especificidad y detalle en la respuesta del EDD. Pero sí quiero agradecer el trabajo que se ha hecho, una gran cantidad de trabajo en el centro. Y estamos muy contentos del esfuerzo de este equipo operativo con su pericia tan importante. Y debería yo mencionar a Jan Polka, que empezó, trabajó en la administración de Obama para traer mejores prácticas a la tecnología y en operaciones del gobierno. Ella se juntó a nosotros como codirectora de este equipo de trabajo para hacer recomendaciones y para avanzar algunos de nuestros esfuerzos en cuanto a la transparencia y mejoras tecnológicas. De modo que ella y el resto del equipo han hecho trabajo increíble. El EDD ha respondido a nuestros esfuerzos y estaremos respondiendo a su pregunta en los próximos días. Buenas tardes. Gracias por tomar mi pregunta. ¿Cómo están sus hijos con su educación? ¿Participan a distancia o pudieron regresar a las clases en persona? Tengo cuatro días. Son cuatro experiencias diferentes. Cada padre sabrá exactamente lo que estoy diciendo. El mayor cumple 11 este viernes. Feliz cumpleaños, Montana, mi hija. Ella me lo recordó por seis meses, que ya es casi su cumpleaños y ahora casi literalmente es su cumpleaños. Su experiencia como niña de 11 años es muy diferente de los de 6 y 8 años, que han sido más complicados. Ellos están enfrente de una pantalla. Actualmente están luchando por mantener su enfoque. Y cuanto más joven es uno, más difícil es, es comprensible, porque hay mucha emoción, mucha intensidad, no solamente para los niños, pero por supuesto para los padres también, para mí, en mi vida. Esos que nos apoyan, pues es muy complicado este momento para todos nosotros. Tengo gran simpatía y gran comprensión por los padres. Millones de ustedes que están lidiando con experiencias parecidas y eso es porque es tan fundamental que nosotros tengamos éxito en mantener el progreso que hemos hecho, en reducir la transmisión de esta enfermedad. 3.6 por ciento de positividad es una tasa alentadora, pero tenemos que seguir manteniendo el esfuerzo, haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos meses para que esa curva, la curva siga bajando en transmisiones. Si nosotros bajamos la velocidad, las tasas de transmisión seguirá subiendo otra vez y los niños estarán más lejos aún de donde deben estar, que es instrucción en vivo y en persona, no solamente con necesidades académicas, pero también necesidades sociales, emocionales, que son fundamentales para la educación de nuestros hijos. Lo haremos de manera segura, en conjunto con nuestros profesionales, los maestros, profesores, con los oficiales de la salud, líderes de distrito, pero básicamente estamos acercándonos a ese momento, ahora que vemos una reducción importante en la transmisión de este virus. Quería preguntarle de la fútbol colegial. Nos gustaría saber si se van a implementar protocolos, por ejemplo, los jugadores de USC, lo que ha dicho el PAC-12 también a propósito de las pruebas. Entonces, queríamos saber cómo se van a llevar a cabo estas prácticas. ¿Qué prevé usted? ¿Va a haber un acuerdo de pruebas para que el fútbol colegial regrese a California? ¿Hemos publicado nuestras recomendaciones hace un par de meses y las hicimos en conjunto con la NCEAA? No hay nada en las recomendaciones del Estado que le niega a los PAC-12 a tener juegos de conferencia. No hay nada en nuestras recomendaciones que ha publicado el Estado que niega que estos juegos se puedan hacer. Hemos publicado unas recomendaciones muy claras y, en mi opinión, bien pensadas en cuanto a prácticas y ejercicios en gimnasio. Eso se manifiesta de diferentes formas en diferentes deportes. El baloncesto son 12. Es más fácil que hacerlo que con equipos grandes de fútbol, por ejemplo. Se puede coordinar en la práctica, etcétera. De modo que quiero aclarar una cosa muy bien. Nada en las recomendaciones del Estado niegan la habilidad para los PAC-12 a seguir jugando. Todo lo contrario. Eso ha sido una tergiversación de los hechos. Pero lo que sí es claro, y agradezco que usted haya enmarcado bien su pregunta, lo que sí es claro es que la NCEAA sí ha tenido progreso, pero deben seguir ahora basado en el anuncio que hicieron en octubre del 23. Han hecho mucho progreso en cuanto a las pruebas diagnósticas, que eso ha sido un principio fundamental en nuestra recomendación. Mucha prueba de antígenos y pruebas PCR también. Estamos pues trabajando no solamente con la NCEAA, pero con las PAC-12 también en este espacio. Hablé con Larry Scott hace dos horas y estamos comprometidos a trabajar pues con los PAC-12 y con la NCEAA para que nuestros jóvenes estén seguros, para que los entrenadores también, los familiares y parientes y amigos, que la comunidad de la universidad son estudiantes, recuerden, son esfuerzos estudiantiles, no son aislados, no están en una burbuja. Algunos de ellos son superestrellas de la NBA también. No, ellos deben ser integrados de alguna manera. Debe ser un paradigma académico por definición. Eso es lo que es un atleta estudiante. Se supone que eso es lo que se supone que deben hacer. Es un asunto más profundo para todos nosotros asegurarse de que la parte académica le haga justicia al paradigma. Pero más allá de eso, no hay nada en las recomendaciones del Estado para que no haya juegos. Una vez más, espero trabajar bien, como lo hemos hecho de manera constructiva, con la PAC-12 y con la NCEAA en cuanto a pruebas diagnósticas. Se ha hecho progreso en ese estado y, pues, en cuanto a los grupos de estudiantes que deben trabajar conjuntamente, sí vamos a tener recomendaciones y vamos a discutir también. Usted habló de ver a las comunidades de una forma holística para ver cuándo pueden abrir los negocios. Con el índice de infecciones en San Diego, se han excluido a los estudiantes colegiales. Entonces, ¿consideraría usted excepciones como las que estamos buscando en San Diego? Yo pensé que usted hizo la pregunta apropiada. La transmisión comunitaria es una cosa, la comunidad por definición es un grupo integrado de individuos y como consecuencia no puede usted aislarlos como si fuera una isla. Es una comunidad universitaria. Ellos son parte de la comunidad amplia y la respuesta es no. Yo tenía una pregunta parecida, sobre todo por el hecho que en San Diego vemos mucha fluctuación entre esos niveles distintos. Entonces, ¿qué tipo de resultados vamos a ver en cuanto a esa reintegración? Por supuesto, como antiguo empresario, la respuesta es por supuesto, me preocupa. Y por eso es importante que oficiales locales, líderes locales de la salud, hagan lo posible para mitigar la transmisión de la enfermedad. Hemos preparado recomendaciones, hemos trabajado con líderes de la salud para preparar este esquema de colores y estamos guiados por la data. Y si usted no puede, si nosotros no podemos como comunidad, todos nosotros, condados y ciudades, si no podemos seguir haciendo progreso, como hay que hacerlo para cumplir con las recomendaciones, para mitigar la transmisión de la enfermedad, pues tendremos más continuidad, más constancia. Si logramos cumplir con todo eso y no habrá tanto cambio y tanto salto de un color a otro. Eso es fundamental, pero claro que eso me preocupa como antiguo empresario. Yo soy alguien que estoy bien claro en los retos que tienen los restaurantes y las tiendas. Yo he sido dueño de restaurantes y de tiendas al por menor. Así que estoy muy sensible a todo eso y obviamente espero que podamos hacer progreso, no solamente en San Diego, pero a través del Estado, de seguir mitigando la transmisión y tratar de movernos positivamente a través de estos esquemas de colores, no que estemos saltando de un color a otro. Usted mandó un correo electrónico sobre la recaudación de fondos y habló también del presidente Trump y el cambio climático, en el que se decían precisamente que estaban de acuerdo en estar en desacuerdo con respecto a los incendios. Esto está creando un patrón, un esquema en el que usted no lo enfrenta directamente en cuanto al cambio climático. Yo he confrontado directamente al presidente hace 48 horas en cuanto al cambio climático. Lo hicimos muy directamente en la presencia del presidente. Así que con todo respeto, nuestra posición es clara, no solamente la hemos hecho pública y privadamente, seguimos presentándonos como un Estado que es líder en el Estado en cuanto a crecimiento de energía verde. Hemos modificado todo de acuerdo a las condiciones que tenemos y la realidad del cambio climático. La realidad del cambio climático, las sequías, mega incendios, olas de calor que hemos viviendo, las cúpulas de calor, no solamente en el Estado, pero a través del oeste del país. Pues hemos sido claros en nuestras políticas, en nuestras leyes, en nuestra resolución de resolver problemas y hemos sido muy directos en nuestra retórica. Gracias. Me gustaría ahondar un poco más sobre este tema. O sea, vemos una diferencia entre su reunión con el presidente Trump y con la senadora Harris. Cuando habló con el presidente, ¿usted se sintió escuchado sobre el tema climático? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para este Estado? El Estado tiene más de 100 demandas legales con el gobierno. Hay entre 50 a 55 de ellas que tienen que ver con el ambiente del área de energía verde. He sido muy agresivo en nuestros esfuerzos de las normas de vehículos grandes, empresas grandes, manufactureras de automóviles. La idea es tratar de luchar contra los esfuerzos que ha hecho esta administración por menoscabar los esfuerzos que hizo la administración de Obama, bajando el costo de la gasolina y otras cosas. Hemos trabajado con Ford y muchos otros para avanzar esta causa. Hemos liderizado al país una vez más en nuestros esfuerzos por proporcionar cero emisiones para camiones grandes. Tenemos a 50 estados que se han unido en este estado. Las consecuencias son reales, pero debo darle un punto a usted para su pregunta. A pesar del trabajo que estamos haciendo contra la administración y en nuestra estrategia de litigación, todavía hacemos progreso por debajo de todo eso, trabajando a un nivel subnacional y con el sector privado para avanzar esta causa colectiva. Así que mientras estamos desalentados por una parte, no nos hemos visto menoscabados como estado, un estado muy grande que da mucho más de su tamaño. Y como dijo la senadora Harris, yo estoy promocionando la candidatura no solamente de ella, pero de la del vicepresidente Biden también. Lo más determinante aquí será el que avancemos en noviembre en cuanto a este esfuerzo colectivo. Y cuando digo colectivo, me refiero a que California está involucrada con la Alianza Nacional, que son 24 estados que están avanzando la misma causa que el estado de California y representa el 55% de la población de nuestro país. Es un trabajo en conjunto, no solamente de este estado, hay uno de la costa pacífico también con Oregon y Washington, y hemos tenido mucho esfuerzo con una estrategia de energía verde. Y solamente hoy, justamente hoy, tuve una conferencia con el primer ministro de Suráfrica y el vice, perdón, el viceprimer ministro de Escocia, también hablando de 220 jurisdicciones que representan el 43% del Producto Nacional Bruto de todo el mundo. California ha sido admitida de este grupo y es sustituir la falta de resolución y liderazgo en cuanto al cambio climático y tratar de responder a los acuerdos de París. Quiero cerrar con este punto. La población de California es más grande que 163 de los 196 países que firmaron los acuerdos de París. Estamos comprometidos con el acuerdo de París y lo hacemos desde una posición de verdadera fuerza y de verdadera influencia. Entonces, seguiremos manteniendo esa fuerza y esa influencia a pesar de cualquier desacuerdo que tengamos con la administración actual. Pero en cuanto al último punto, y perdónenme por hablar más de la cuenta, pero la primera parte de su pregunta para responder, ¿creen que eso nos causará daño? Sí. Y creo que hay una forma de resolver desacuerdos con la gente. Buena gente puede tener desacuerdos, pero yo mantengo que nosotros hacemos progreso y en cuanto al hecho de que se nos oiga, sí creo que se nos oye, se nos escucha y espero que el presidente de los Estados Unidos no creo que cambie radicalmente su encauce. Por supuesto que no, seguiremos siendo tan tercos como lo es él también en su punto de vista, pero no es un sistema de creencias. La data, la ciencia, no son creencias. Uno tiene que reconocer los hechos y seguiremos haciéndonos solamente eso y fijando los hechos como lo son, que están disponibles como evidencia para todos nosotros y nos alinearemos no con una creencia, sino con la comprensión de lo que son los hechos y lo que producen y la realidad en el terreno, particularmente en un estado como California. Gracias, gobernador. El doctor Gali ayer habló de presentar una medición en cuanto a estas etapas subdivididas por colores en cuanto a la COVID. Queremos saber si nos puede dar más detalles, más especificidad sobre lo que tiene que suceder para que pueda empezar otra vez el fútbol. Se puede seguir con el fútbol. Nadie dice nada de que no se pueda jugar al fútbol. Punto y final. Quiero aclarar eso claramente. En cuanto al doctor Gali, y presentar una nueva medición, él presentó hace unas cuantas semanas el nuevo estatus de marcas de colores. Lo presentamos en cuanto a la pregunta de equidad. La pregunta de equidad, por supuesto, es que es algo mejor para el doctor Gali que responda, pero la equidad es fundamental aquí. No queremos que la gente haga trucos con el sistema. No queremos que la gente haga pruebas por debajo de lo que es o que haga pruebas de gente asintomática para tener un resultado X, para poder seguir adelante poniéndose gringolas sin comprender exactamente lo que es la transmisión comunitaria. Ese es el principio fundamental de la equidad. Tiene que ver con más transparencia en cuanto a protocolos de pruebas diagnósticas, pero también en cuanto a un marco social de qué pasa con el Estado y cada una de sus jurisdicciones. Y a eso está comprometido el Estado y el liderazgo. Mi punto más importante es que el doctor Gali es el responsable por avanzar esta medición. Gracias, gobernador. Y gracias por la pregunta. Sí, ayer presentamos la medida de equidad y la determinación del enfoque de este Estado que ha avanzado, una medida que no deja ninguna comunidad atrás. Lo mencionamos el primer día que lanzamos este marco de referencia y dijimos que seguiremos trabajando con los condados para ver cuál medida reflejará mejor el Estado de California. Preguntaremos a los condados, les pediremos que sigan con esto. Algunos ya lo han hecho. Han hecho progreso increíble de muchas formas. Muchos condados lo han hecho, pero esperamos que seguiremos viendo condados que tengan la positividad en sus pruebas diagnósticas, en algunos más altos que en otros. Y eso sigue el tema de la falta de proporción en cuanto a ciertas comunidades como la comunidad afroamericana, la comunidad latina y otras que hemos distinguido y que podemos identificar. Y no queremos que ninguna de estas quede atrás. Queremos que el enfoque sea en el gobierno, no solamente en salud pública, sino es un asunto complejo, integral. Ha habido voces en cuanto a la equidad a través del Estado, gente que decidió trabajar en la salud pública porque la equidad era importante para ellos si lo ha sido por mucho tiempo. No solamente en COVID, pero en cuanto a otros casos también. Reconociendo que tenemos que juntarnos y levantar a todas las comunidades al mismo tiempo. No solamente ver más pruebas diagnósticas, pero enfocarnos en identificar a los que son positivos y saber que debemos resolver las rutas de transmisión. Ese caso positivo único no debe convertirse en una docena de casos. Seguimos entonces trabajando con los condados para escoger algo que realmente llegue al asunto de la equidad y a resolverlo y a eliminarlo. Hay conversaciones muy claras con líderes elegidos y líderes de salud y otros californianos que han estado pensando en la equidad de la salud. Y esperamos compartir eso con ustedes. Sé que ha tomado desde mi punto de vista un poco más del tiempo que yo esperaba, pero quiero asegurarme de que lo hagamos correctamente y nos enfoquemos en esos asuntos de la equidad social de una manera real y que funcione bien para el Estado de California. Gracias, doctor Galli. Gracias a todos por su tiempo. Y no puedo expresar el agradecimiento y la gratitud que le debo al personal de Cal Fire en las líneas del frente y la ayuda mutua que recibimos a través del país y el apoyo del trabajo heroico de estos bomberos para mitigar el crecimiento de estos incendios. Y cada uno de ustedes, por el buen trabajo que han hecho en los últimos meses para mitigar la transmisión de COVID-19, los números han bajado por debajo del 4%. Vemos estabilidad en los últimos 14 días, 3.6% de tasa de positividad y seguiremos por ese camino para poder abrir completamente nuestra economía y para que las escuelas puedan abrirse de nuevo. De manera segura, lo más importante que pueden hacer es ponerse su máscara cuando salen a la calle y practiquen el distanciamiento físico. Gracias a todos y cuídense. Gracias. 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 Gracias.